El euro ha vuelto a caer este martes en el mercado de divisas y su tipo de cambio tocaba la paridad con el dólar, algo que no ocurría desde hace 20 años, desde el 15 de julio de 2022, debido al riesgo de recesión en la eurozona y las incertidumbres energéticas impulsadas por la guerra de Ucrania. Según los datos de Bloomberg, consultados por EFE, el euro ha alcanzado a las 11.46 hora local la paridad con el dólar al depreciarse un 0,4% respecto al cierre del lunes y un 12,05% en lo que va de año. Los expertos consideran que las recientes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos han fortalecido el dólar y favorecido que los inversores se refugien en esa divisa al tiempo que el riesgo de recesión y las preocupaciones energéticas impulsadas por la guerra de Ucrania pesan cada vez más sobre la eurozona. Además, las tensiones internas dentro de la zona del euro debilitan más su cotización. El dólar está fuerte porque los datos fundamentales de la economía estadounidense son más fuertes y por las rápidas y fuertes subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense para frenar la inflación. Mientras la economía europea se debilita, Estados Unidos ha podido subir sus tipos de interés de forma agresiva y de este modo se ha fortalecido el dólar ya que el país norteamericano ofrece unos intereses más elevados.